Hablamos de la detención del ex dirigente del PRI aquí en la Ciudad de México de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre anoche en la casa de su mamá allá en Tlalpan y en ese punto donde fue detenido anoche está nuestro compañero Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, buen día. Gracias, muy buenos días Lourdes. Y bueno, pues como bien lo señalas, nos encontramos frente al número 178 de la calle Ejidatarios aquí en el centro de Tlalpan, en donde el día de ayer, según el registro de detenciones, fue asegurado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en punto de las 10 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, pues hay que recordar que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tenía una orden de aprehensión vigente desde febrero pasado y esto precisamente porque se le acusa por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. La dependencia informó que tras realizar un cateo en este domicilio, fue asegurado quien era buscado desde febrero pasado y ahora deberá de seguir precisamente el proceso que hay en su contra en el sistema nacional tradicional. El sistema que bueno, pues ahora estarán presentándolo en las próximas horas ante un juez, un juez penal y que bueno, pues también hay que destacar que ya esta situación desde el 2014 había sido señalado y acusado de cometer este ilícito. En ese sentido, bueno, pues la Fiscalía Capitalina apenas en este año ya con la actual administración había tomado ya las cosas con un rumbo diferente y también había incluso hasta solicitado la emisión de la ficha roja para que fuera buscado en la Interpol a través de 195 países. De esta manera, la Fiscalía Capitalina cumplimenta la orden en contra de Gutiérrez de la Torre, quien será presentado ante la autoridad jurisdiccional en las próximas horas, Dulú. Juan Antonio, ¿tú ves algo? ¿Se ve alguna patrulla, algún operativo de seguridad, aunque sea discreto, ahora que ya fue detenido Cuauhtémoc? No hay absolutamente nada. La verdad es que la calle está, como podemos ver aquí en las imágenes de Cristian Ramírez, no hay absolutamente nada. Yo me imaginaba que iba a haber por lo menos algunos sellos de la Fiscalía en la entrada principal de esta casa, en el número 178, casi esquina con viaducto Tlalpan, pero no, no hay absolutamente nada y bueno, pues no vemos ninguna patrulla. Estamos precisamente en medio de dos calles, aquí frente a viaducto y tampoco hemos visto una sola patrulla en alguna de las calles aledañas, así que está completamente solo, no hay sellos y no hay absolutamente nada. Nada más fue un operativo, por lo que dicen las autoridades, fue un operativo discreto, fue un operativo rápido, con lo que se logró la detención. Te agradecemos, Juan Antonio Jiménez. Muchas gracias. Gracias, Dulú. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Pues bueno, ahí está, justo donde está nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, lo que hoy es tranquilidad absoluta, ayer a partir de las 5.36 de la tarde no lo fue. Y esto, la hora la puedo decir con toda certeza porque es la hora que marcan las cámaras de seguridad, es decir, el registro que tienen las cámaras o hacen las cámaras de seguridad, ahí las estamos viendo de la casa de la mamá del señor Gutiérrez de la Torre. Esa es una pantalla que tienen ellos dentro de la casa y se concentran justo en esa imagen. Lo que están monitoreando es la lateral de viaducto Tlalpan rumbo al centro de la ciudad, porque ahí al fondo, todas las personas que ustedes ven en la pantalla vestidos de negro, pues son policías de investigación, algunos del grupo especial de reacción inmediata y otros simplemente policías de investigación. Entonces, esta imagen le llama mucho la atención a los familiares de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, porque lo que resulta de esta imagen es que se dan cuenta que están poniendo escaleras recargadas sobre la fachada, la barda de la casa de la mamá de Gutiérrez de la Torre. Ahí está una fotografía y tenemos otras dos, tres más, si me parece, y las vamos viendo donde policías de investigación son escaleras largas, empiezan a montarlas para trepar, obvio, sobre de ellas y poder vigilar desde fuera el interior de la casa. Ahí está otra fotografía que toma uno de los vecinos de este domicilio en donde vive la señora madre de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Hay un video, ahí está, es un video de celular y como en el video se hace el zoom y se puede ver en primer plano, ahorita lo regresamos, como, ahí está, como, en primer plano se ve un agente de investigación con casco vestido de negro ya trepado y como, pues la verdad, la barda, que es una barda alta, le queda prácticamente a la altura del pecho, si no es que un poco más abajo. Y la persona que graba el video voltea hacia un lado, hacia el otro, el teléfono, y pues se puede ver como también en la esquina, en frente, vaya, todos los frentes de la casa estaban cubiertos por la policía de investigación. Ahí ya eran más de las seis y media de la tarde, lo que vemos al fondo es viaducto Tlalpan en la entrada a Cuernavaca y en el sentido que va hacia el centro de la ciudad. Pero este fue como uno de los elementos de este operativo que más llamó la atención a la familia y por el cual el abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el señor Lázaro Tapia, pues nos dijo temprano por la mañana que había sido excesivo el operativo. Entonces, todo esto sucedía mientras estaban esperando la orden de cateo y la orden de aprehensión. Cuando la obtuvieron finalmente de un juez, no sé si la emitieron en ese momento o no sé, vamos a esperarnos un segundito con esa imagen, no sé si la emitieron en ese momento o estaban esperando que la Ministerio Público a cargo del caso llegara con la orden en la mano, fue entonces que ya dijeron vamos a entrar e incluso amagaron con tirar la puerta y fue cuando la familia del señor Gutiérrez de la Torre dijo, a ver, hagámoslo bien, abrieron la puerta y ahora sí vemos las imágenes de lo que sucedió a partir de ese momento. La persona que nos está dando la espalda es el propio señor Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc, el de sudadera con capucha de color morado, y él dice, vamos a esperar a que se despida su mamá. Ahí vemos al señor Cuauhtémoc, le da un abrazo a su mamá, está a la entrada de la casa. Pregunta, ¿y el amparo que tengo? Él tiene un amparo. La voz que escuchamos de fondo es de la Ministerio Público que lleva el cargo, el caso, perdón. Y en ese momento entra la Ministerio Público con agentes de investigación a hacer el cateo y, pues, por supuesto, a cumplimentar la orden de aprehensión. En otro video se ve ya al comandante vestido de negro con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre dándole la espalda al celular, donde le pide que se quite la cachucha, una cachucha que trae puesta, que se quite el cubrebocas y entonces comienza a leerle sus derechos, que esto es parte del protocolo al que están obligados, y que es importante para términos de la detención, porque es algo de lo que revisa el juez en la audiencia inicial. Vamos a escuchar. Trata de personas en su modalidad de publicidad, engañosa, grabada y asociación delictuosa. Usted tiene, a partir de este momento, tiene derecho a saber el motivo de su detención, que es la que le acabo de hacer saber. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar, y en caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a hacer silencio. Bueno, pues ahí está. El comandante se toma su tiempo para leerle sus derechos al señor Gutiérrez de la Torre y al final de esta lectura de derechos, una vez más insiste Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en preguntar oiga, pero yo tengo un amparo, yo tengo un amparo. No le contesta nada a ninguno de los agentes de investigación, tampoco la Ministerio Público a cargo. Y en otro video vemos cómo se lleva a cabo ya esta detención. Ahí está, si podemos ponerle pausa ahí, regresarlo y ponerle pausa, porque aquí es importante destacar que el señor Gutiérrez de la Torre, de sudadera color morada, con una cachucha negra y su cubrebocas, ya viene esposado y ya está apuntando hacia la puerta de salida por donde entraron los agentes de investigación. Vamos a seguir corriendo el video, porque esta parte también me parece relevante. Camina ahí ya escoltado, insisto, esposado por las muñecas. Su familia está, supongo que su familia está ahí cerca de él. Otra vez pregunta por su amparo. Y ahí recibe, en este momento, recibe una carpeta que tiene, ahí está, lo recibe con las manos. Son 76 hojas de ese amparo. Camina hacia la puerta de salida, lo abraza a una persona más, supongo que es un familiar. Y entonces, pues de ahí, se despide de la última persona antes de dejar la puerta de entrada y el vestíbulo de la casa de su mamá. Después fue trasladado a la Agencia 50 del Ministerio Público y posteriormente al reclusorio Oriente. Pues ahí están las imágenes de lo que sucedió el día de ayer, imágenes exclusivas de Por la Mañana. Pausa y continuamos.